Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso el que me permitan compartir unas ideas con ustedes. He estado presente prácticamente en todas las conferencias y me han parecido tremendamente interesantes. Soy también consciente de que el tema que voy a tratar es un tema polémico, pero quizás las cosas polémicas no hay que tampoco olvidarlas, sobre todo si se abordan desde el punto de vista de lo que es la tecnología, independientemente de la opinión que después cada uno tengamos para hacer las cosas. Quiero comenzar diciendo que en la gestión de residuos, primero entendemos que una vez que tenemos el residuo, es el reciclado, bien sea directo, bien sea indirecto. Después tenemos la valorización material, bien sea con el fin de obtener un tipo de producto, bien sea con el fin de obtener un carburante o incluso un combustible, y aunque vamos cada vez quitando mayor fracción de los residuos para estas finalidades, nos acaba quedando un residuo cuyo destino en principio podría ser el vertedero. Entonces, antes de que ese residuo, una vez que hemos quitado todo esto, y esto lo podemos quitar no solo mediante sistemas de recogida selectiva, sino en la recogida de la bolsa, mediante métodos de separación que existen y están implantados, ese residuo que queda podemos hacer distintas cosas con él, antes de que vaya vertedero. Bueno, entre las cosas que podemos hacer con él es obtener energía, y esa obtención de energía puede ser con todo el residuo según está, o bien separando todavía más antes de obtener energía. Y podemos obtener energía, bien sea llevándolo a instalaciones de fabricación, que son grandes consumidores de energía, y yo diría energía de baja calidad, como pueden ser hornos de cemento, o como pueden ser tejeras, etcétera, y esto se puede hacer allí donde existen este tipo de instalaciones. Hay sitios donde no existen estas instalaciones, y tenemos otra que puede ser alternativa, o no hay otra solución, que son equipos específicos para poder realizar esta valorización de residuos. Si nosotros miramos esta fracción de residuos, que es a la que yo me refiero, no estoy hablando de toda la bolsa de residuos, sino simplemente lo que queda después de reciclado y de valorización material u otra forma de valorización energética, y esta es una alternativa a otras. Si lo miramos como residuo, los tratamientos térmicos, lo que nos van a permitir es reducir la peligrosidad. Algunos de estos residuos son peligrosos, tenemos que reducir la peligrosidad, y nos permiten también reducir la cantidad. Pero también ese residuo lo podemos mirar otra vez como materia prima. Si lo miramos como materia prima, pues pensamos en cómo sacamos valor de él. Sacamos valor de él si somos capaces de obtener energía, y si somos capaces también de obtener materiales. Porque hay una parte que no se va a transformar en CO2 y agua, y esa parte que no se transforma en CO2 y agua, que son residuos sólidos, también los podemos valorizar. A la hora de evaluar este tratamiento térmico, pues tendremos que considerar que como todos los procesos de reciclado, de valorización, etcétera, este tiene unos residuos, unos vertidos y unas emisiones. Esto es general de cualquier procedimiento que nosotros queramos seguir. Además, tendremos que incorporar energía para poder hacer ese tratamiento, y tendremos también que probablemente añadir materias primas. Y además de eso, tendremos que tener en cuenta qué inversiones son las que se necesitan, cuáles son los costes de operación que tiene este proceso concreto, y además, en el caso específico de los tratamientos térmicos, el rechazo social. Es conocido el rechazo social a la palabra incineración, y quizás por eso, pues hay distintas terminologías para referirse a un proceso que en el fondo va a ser lo mismo, pero que se hace de otra manera, como pueden ser procedimientos de gasificación o procedimientos de pirólisis. La gasificación, lo que vamos a hacer es no utilizar una cantidad de oxígeno o de aire suficiente para la combustión completa, sino una combustión parcial, de modo que obtenemos un gas que tiene un poder calorífico y es el que quemamos. Es decir, que realmente lo haríamos en dos etapas. Esto está en fase de desarrollo, planta-piloto, y para ciertas fracciones se puede utilizar, pero no es la tecnología más habitual. El otro proceso es la pirólisis. Si aplicamos la pirólisis, lo que tenemos que hacer es aportar energía, porque la pirólisis es un proceso endotérmico, y no utilizamos el proceso de oxidación para obtener energía, pero a cambio tendremos un líquido, unos gases y un sólido con un poder calorífico alto, que también luego lo utilizamos de otra manera. En mi opinión, este conjunto de tratamientos son tratamientos térmicos de residuos, cuya finalidad es tratar el residuo para obtener energía. ¿Cuál puede ser el mejor o el peor? Desde el punto de vista ambiental, el que me dé menos residuos, menos vertidos, menos emisiones. Desde el punto de vista económico, ya es otra cuestión. Entonces, por eso he preferido denominarla incineración, porque es lo que se utilizó esta palabra prácticamente desde el principio, cuando se trataban los residuos sólidos urbanos con aire para obtener energía o para disminuir la cantidad o la peligrosidad que es para lo que se hizo inicialmente. En el diagrama que tienen ahí de un proceso de incineración, ven que en teoría es bastante simple. Tenemos un horno, en ese horno hacemos la combustión de la materia hidrocarbonada, la transformamos en CO2 y agua, nos queda una parte que no quema, que son las partes de los residuos que no son combustibles, que no son materia hidrocarbonada, y eso son lo que llamamos escorias o cenizas de fondo de horno. Los gases se pasan a través de un sistema que nos permite recuperar la energía. Esa energía la recuperamos unas veces con fines térmicos exclusivamente y otras la transformamos en energía eléctrica. Ahí podemos sacar también una serie de cenizas, ya no son escorias, son otro tipo de cenizas en ese proceso, y después tratamos los gases para su limpieza, es decir, eliminar aquellas sustancias contaminantes que contiene. También en esos procesos, pues generalmente obtenemos nuevas cenizas. Esas cenizas son diferentes a las que teníamos antes, pero desde el punto de vista de su gestión se pueden unir. Y a veces, cuando los sistemas de depuración son húmedos, tendremos también unos vertidos líquidos. Ese es el diagrama de las incineradoras actuales en los bloques que contiene. En consecuencia, si nosotros lo vemos solamente desde el punto de vista ambiental, pues tendremos unas emisiones a la atmósfera. ¿Qué emite una incineradora a la atmósfera? Pues emite partículas, emite una serie de gases ácidos, como cloro de hidrógeno, floro de hidrógeno, SO2, SO3, es decir, gases que son ácidos. Tenemos también otra serie de contaminantes que son metades pesados, de distinto tipo. Es aquello que tenemos en esa fracción de residuos que llevamos a incineración. Y después tenemos otra serie de compuestos orgánicos, que son compuestos orgánicos volátiles, que tienen carbono, los BOX. Tenemos también CO y tenemos también compuestos más pesados, como las diosinas y los furanos. En los residuos sólidos, como hemos visto en el diagrama, pues tendremos distintos tipos de residuos sólidos. Tenemos unas escorias o cenizas de horno, que son totalmente diferentes a lo que son cenizas volantes, las primarias o las secundarias que marcaba antes. Tendremos vertidos líquidos. Esos vertidos líquidos proceden de los efluentes del proceso. Si el tratamiento de depuración es húmedo, pues lógicamente ahí tendremos los correspondientes contaminantes y otros, pues que podríamos decir vertidos líquidos que no están en contacto con el proceso, porque corresponden a agua de refrigeración, etcétera, como en cualquier otro tipo de industria. Consumiremos también unos reactivos. Como decía antes, vamos a consumir también materias primas. Esos reactivos son los que utilizamos para quitar contaminantes. Entonces, los consumimos y acaban formando parte de los residuos sólidos. Y también producimos energía y consumimos energía para hacerlo funcionar. Y ahí tendremos un balance entre la energía que obtenemos de los residuos y la energía que consumimos en el funcionamiento. Este artículo que aparece aquí, que es del año 1977, marca un hito en la incineración. Hasta este artículo, prácticamente, el desarrollo de la incineración en países que disponían de poco espacio y que tenían tecnologías avanzadas y que tenían un respeto por el medio ambiente, pues habían desarrollado la incineración como proceso mucho mejor que lo que era el proceso de vertido, aunque fuera más costoso. Pero este investigador, el profesor Oli, encontró que unos compuestos tremendamente tóxicos, que además son persistentes, que además se bioacumulan, estaban presentes en las cenizas de las incineradoras y estaban también presentes en los humos que salían de esas incineradoras. Esto fue un cambio radical en lo que suponía el proceso de incineración. Es decir, que este es el punto de partida de la incineración relacionada con las diosinas. Era un trabajo académico. ¿Qué importancia tienen estas diosinas? ¿Qué propiedades tienen? Estos conjuntos de que llamamos diosinas son sólidos, cristalinos, que son de color blanco, tienen un punto de ebullición elevado, son muy estables, hasta 750 grados prácticamente no se descomponen, son partículas o moléculas que son difíciles de biodegradar, por lo tanto, si las soltamos en el medio no se destruyen, tampoco son fáciles de destruir, son muy solubles en las grasas, en disolventes orgánicos y muy poco solubles en agua, lo cual significa que se acumulan en el organismo. Esto hace que tengan unas características especialmente dañinas por su toxicidad. Ya he dicho antes que una de estas diosinas es el compuesto tóxico que procede de la actividad humana más tóxico, es persistente porque una vez que lo liberamos al medio ambiente lo tenemos ahí, ubicuidad, lo encontramos en cualquier lugar del planeta, es liposoluble, es soluble en grasas y se bioacumula, con lo cual, al final, pues no lo podemos encontrar formando parte de nuestra alimentación, con lo cual hay que legislar también, y está legislado, la cantidad. ¿Qué es lo que se hizo detectando este problema a partir del año 77? Pues se dijo, como se trata de un compuesto orgánico, lo primero que tengo que hacer es quemar correctamente. Entonces, este que pongo aquí es el decreto español, el primer decreto español directamente planteado para regular la concentración de contaminantes procedentes de incineradoras. ¿Cómo destruyo cualquier compuesto orgánico? Pues muy sencillo, lo quemo a temperatura alta, 850 grados. Para que una reacción química tenga lugar, necesitamos un tiempo suficientemente grande, ponemos un tiempo que son dos segundos, y ponemos oxígeno en concentración suficiente, pues pongamos un 6%. Entonces, se legisla esto a nivel europeo, con lo cual, en principio, si nosotros analizáramos ya dioxinas que salen del horno, no tendríamos que tener, pero resulta que mirábamos en chimenea y teníamos dioxinas. Luego comentaré un poco por qué. Bueno, esas eran una primera normativa que el objetivo era quemar bien. Pero después, lo que se legisla es, además de eso, unas concentraciones máximas de los principales contaminantes que decía antes en chimenea. Vemos que tenemos legisladas las partículas, tenemos legislados también los compuestos ácidos, que son a los que me refería antes en unas concentraciones, tenemos legislados metales, tenemos legislados monóxido de carbono, compuestos orgánicos, etc. Es decir, todo ese es el conjunto de compuestos. Entre ellos, ven que aparece ahí también dioxinas y furanos. En esta legislación española del año 82 no aparecía ninguna cantidad fijada en el decreto, sino que se dejaba a las comunidades autónomas que determinaran cuál era el valor que exigían. Las incineradoras, a partir de aquel momento, marcaron las comunidades autónomas, exigieron ese valor que era el valor más pequeño que exigía en cualquier país de Europa. A la derecha está la siguiente legislación, que como ve prácticamente son a los 10 años, el decreto español. ¿Qué cambios importantes son los que se producen ahí, en la primera legislación a la segunda legislación? Pues ven que hay un descenso en las concentraciones máximas que se pueden emitir de distintos contaminantes, pero hay también algunas cosas que a mí sí me gusta señalar. Hay un cambio en el tipo de medidas. Ya no valen solo con valores medios, perdón, con valores diarios, sino que hay que tomar valores medios a tiempos más cortos. Y luego también vemos que los grupos de metales son diferentes. Ya se establecen otros grupos de metales y además de otros grupos de metales, aumenta el número de metales y la separación de algunos metales específicos. Vemos también que nos aparecen los óxidos de nitrógeno, cuestión que hasta entonces no habían aparecido. Los óxidos de nitrógeno se producen en cualquier proceso de combustión, desde nuestros automóviles, nuestras chimeneas, siempre que tenemos proceso de combustión vamos a tener óxido de nitrógeno, pero no estaba legislado hasta este momento y esto tuvo gran importancia. La legislación actual es la que aparece a la derecha, que es la transposición de la Directiva Europea, en que prácticamente no ha cambiado con respecto a la anterior, en cuanto a cantidades, si ha cambiado la forma de realizar las medidas del grupo de metales, que se hace de una manera diferente, pero lo demás prácticamente es igual. Es decir, durante cuánto tiempo se mide, qué forma se mide, etc. Es decir, que esta es la legislación que ha habido que ir cumpliendo. De acuerdo con esa legislación, si nosotros queremos tener un control adecuado de las emisiones de estas instalaciones de incineración, tendremos partículas, teníamos compuestos ácidos, teníamos sustancias que podemos transformar CO2, agua y nitrógeno, y tenemos otros compuestos que no son transformables. Eso es lo que como tecnología tendremos que desarrollar. Las partículas, ¿en qué se diferencian unas de otras? Pues se diferencian en dos cosas. En el tamaño, unas son más grandes, otras más pequeñas, y en la composición. ¿Qué se hace para evitar que las partículas lleguen a la atmósfera? Retenerlas. Compuestos ácidos. Pues tenemos una serie de compuestos regulados que son compuestos ácidos. ¿Cómo quitamos el compuesto ácido de una corriente de gases? Pues mediante una reacción de neutralización principalmente. En el caso de los transformables, es decir, aquellos compuestos hidrocarbonados que fundamentalmente podemos transformarlo en CO2 y agua, o compuestos del nitrógeno, como los óxidos de nitrógeno, que lo podemos transformar en nitrógeno. Eso lo hacemos mediante reacciones específicas. Tenemos que hacer reacciones específicas con ese conjunto de compuestos para transformarlos en CO2 y agua. Y después tenemos otra serie de contaminantes que no son transformables. Por ejemplo, los metales. Si yo tengo metal en fase gas, como por ejemplo me puede ocurrir con una parte del mercurio, entonces esas técnicas no me valen, sino que tengo que recurrir a otras técnicas diferentes como es la técnica de absorción. Así que ya es otro procedimiento. Aquí tenemos algunas tecnologías de retención de partículas. ¿Qué es lo importante en retención de partículas? ¿Qué eficacia tienen los distintos equipos que hay de retención de partículas en función del tamaño de partícula? Vemos que equipos más sencillos tienen una eficacia pequeña, sobre todo cuando el tamaño de partícula es pequeño. En cambio, hay que recurrir a un tipo de técnicas de retención de partículas más sofisticado a medida en que el tamaño de partícula va siendo más pequeño. Y ya digo que se diferencian en tamaño de partícula y en composición. En incineración, en las incineradoras, una de las tecnologías que actualmente está instalado prácticamente en todas las incineradoras es lo que se llaman los filtros de mangas. En la fotografía de la izquierda, para hacernos una idea de qué significan los tamaños, está puesto el círculo más grande, es el que corresponde al círculo de un cabello. El siguiente círculo son las partículas PM10 y la otra PM2,5. Para hacernos una idea de la complicación que tiene. Entonces, los filtros de mangas se utilizan en muchas, como decía, incineradoras. ¿Por qué? Porque logran bajas emisiones de partículas. Es decir, son muy eficientes, aunque el tamaño de las partículas sea muy pequeño. En muchos casos se instalan, además de otras técnicas de retención de partículas, pero al final se suelen utilizar. Una característica es que, a partir de tamaños más pequeños, de 0,1 micras o nanómetros, son menos eficaces, lógicamente, pero en incineración, esa fracción de tamaño más pequeño es prácticamente nula, casi inexistente. Es decir, son más grandes de ese tamaño. En la parte de abajo, es lo que es una de esas mangas, que como ven, no es más que un filtro, que es capaz de resistir las condiciones de los gases, y a la derecha son las partículas, las cenizas volantes, que se recogen en esas mangas. El siguiente grupo de compuestos que tenemos son los compuestos ácidos, como decía antes, son distintos procesos de neutralización. En esos procesos de neutralización, pues, lógicamente, en países donde el agua no es muy abundante y no podemos permitirnos el lujo de contaminarlas, hay que utilizar otro tipo de tecnologías, que son tecnologías secas. Otro grupo son los óxidos de nitrógeno, para lo cual hay dos procedimientos, la reducción catalítica no selectiva y la reducción catalítica selectiva, o bien procedimientos no catalíticos. Aquí voy a hacer un pequeño comentario. Este proceso de eliminación de óxido de nitrógeno es similar conceptualmente al que llevamos en nuestro automóvil. En nuestro automóvil de gasolina llevamos un catalizador de tres vías donde quitamos los óxidos de nitrógeno, pero lo quitamos en unas condiciones cuando no hay oxígeno. Es decir, la fluctuación de la sonda lambda hace que no tengamos oxígeno. Entonces, ¿quién se encarga? ¿Quién es el reductor para esos óxidos de nitrógeno? Son los hidrocarburos que tenemos. Pero aquí el problema es que tenemos oxígeno. Entonces, si ponemos oxígeno, ese método no me vale. Tengo que añadir un reductor específico. Por eso se le llama reducción catalítica selectiva. Se añade amoníaco o se añade urea. Estas son las reacciones y esto es cómo se instalan. Son monolitos que se colocan antes de la emisión de los gases que se produce la transformación. Hay unos catalizadores específicos que operan a unas condiciones de temperatura. Otra cuestión muy importante es la fenomenología que se produce en la combustión. Es decir, hay que quemar bien, para lo cual se regula en función del poder calorífico el exceso de aire, porque vamos a producir la formación de los óxidos de nitrógeno si tenemos temperaturas altas. Y vamos también a producir volatilizaciones de metales. Entonces, todo eso hay que evitar. En el caso de las diosinas y furanos, sí quiero comentar esto, porque cuando se habla de diosinas y furanos, realmente son 210 compuestos. De esos 210 compuestos, tienen una toxicidad diferente, cada uno es variable. Entonces, el compuesto más tóxico es la 2378-tetraclorodivenzodioxina, que es la que está dibujada a la derecha. Y de esos 210, solo 17 son tóxicos. Entonces, ¿cómo se hace lo del 0,1? Pues se determina lo que se denominan factores de equivalencia tóxica, que consiste en ver qué cantidad de cada una de las diosinas provoca el mismo daño que la que provoca más daño. Entonces, si necesito doble cantidad, el factor es 0,5 y así sucesivamente. Con eso, se calcula lo que se llama la toxicidad equivalente total, multiplicando la concentración de cada uno de los 17 por su factor de equivalencia. ¿Cómo se quitan o cómo se evitan las emisiones de dioxinas? Pues ahí está lo que es prevención a la izquierda, que es saber por qué se forman las dioxinas. Como he dicho, a esas temperaturas yo no tengo dioxinas, pero se me forman. Entonces, tengo que saber cómo se me forman, que es lo que está puesto a la izquierda, en saber a qué temperaturas, en qué condiciones, que más no voy a entrar. O bien, también, además de eso, puedo retenerlas. Para retenerlas, tengo el sistema de carbón, que se retiene por absorción. Ahí tienen dos formas. O bien, también, mediante destrucción catalítica, con el mismo catalizador que los óxidos de nitrógeno. Por eso, al regular los óxidos de nitrógeno y tener que incorporar estos sistemas, las dioxinas han dado un gran bajón. Este es el esquema que ponía el principio de lo que es una incineradora actualmente y esta es la que quiero poner como final, que es el mapa de la incineración en España. Como ven, tenemos actualmente diez plantas de incineración que están en operación. corresponden una a Galicia, otra a Cantabria, otra a País Vasco, cuatro a Cataluña, una a Baleares, una a Madrid y la otra a Melilla. Esas son las que hay. Tienen capacidades diferentes y con eso se incineran aproximadamente unas 2.100, 2.300 toneladas al año durante este periodo que es donde hay datos que pueden consultarse en Internet. Es decir, somos un país que está poco implantado este sistema de incineración. Aproximadamente, esto supone el 9% de los residuos. Esto es lo que quería comentarles que técnicamente es posible reducir considerablemente las emisiones. De hecho, los datos que suministran estas incineradoras actualmente el valor de emisiones de diosinas es menos de diez veces el límite legal. Si antes era 0,1 los valores que están dando es 0,01 y eso se logra gracias a la instalación de estas nuevas tecnologías pero claro, estas nuevas tecnologías suponen un aumento del coste que es una de las cosas que tenemos que considerar siempre con la tecnología. Pues esto es todo. Muchas gracias. Tenemos diez minutos para preguntas. A mí la primera que se me ocurre es si estos sistemas se pueden incorporar a la planta una vez haya entrado en funcionamiento. Es decir, parece, se da la sensación de que se van investigando se van logrando mayores sistemas para ir reduciendo las partículas en emisión. ¿Esto es fácilmente incorporable o requiere un trabajo de ingeniería que impide que una planta con un determinado diseño después pueda incorporarlo? A medida que la legislación ha ido progresando ha habido algunas plantas que se cerraron porque no merecía la pena la inversión para poder realizar otras. Otras pudieron ir adaptándose incorporando nuevos equipos y de hecho la incorporación de nuevos equipos se ha ido realizando por lógicamente en función de los costes y de las posibilidades. Antes de instalar un sistema de reducción catalítica selectiva lo que se hace es introducir el reductor no con ese sistema sino hacer una no catalítica hasta que aquello aguanta. En lugar de utilizar por ejemplo ese sistema para destruir las dioxinas lo que se hace es se añade carbón en polvo que las absorbe. Pero claro eso supone un coste que es importante porque estoy continuamente gastando un reactivo y además un aumento de la cantidad de cenizas. Es decir que todo es un balance y no es sencillo modificar una incineradora una vez que está instalada porque son sistemas que ocupan muy poco espacio y son muy compactas. Me preguntan también ¿qué probabilidades hay de encontrarnos con dioxinas de un proceso de incineración porque añaden según lo que has puesto parece un sistema seguro? Pues la probabilidad es mínima por poner un ejemplo. que si si bajamos a 0,01 pues vamos bajando y si encima es 0,01 pues es mínima. De hecho hay estudios hechos en la cantidad de dioxinas que entran en la incineradora con los residuos y las que salen y entran más dioxinas que las que salen pero eso no quiere decir que la legislación no haya que mantenerla tan dura como está. En mi opinión este tipo de legislación había que extenderla en otras instalaciones. Otra pregunta ¿qué aplicaciones reales de aprovechamiento térmico del calor de la combustión serían viables o posibles en Canarias para cumplir con las exigencias de eficiencia energética establecidas por la normativa europea? Pues las dos formas de aprovechar esta energía una es como energía térmica que generalmente son los países fríos es decir para calefacción y también lo utilizan en invernaderos para calentarlos aquí eso no tendría sentido aquí habría que transformarla en energía eléctrica entonces sería un porcentaje de residuos que se destinan a la obtención no de residuos sino de esa fracción que no podemos hacer otra cosa obtener energía eléctrica o sea que sí. Un poco en esta línea también de las particularidades del territorio preguntan ¿qué viabilidad en un territorio desgregado y ultraperiférico como el nuestro tendría la incineración? Hombre técnicamente habría que estudiar frente a otras alternativas esos son estudios técnicos y ver incluso qué inversión es la que se necesitaría qué poder calorífico tienen los residuos después de haber hecho todas las operaciones es decir los que vamos a quemar lo que se llama el RDF esa tiene un poder calorífico que yo creo que está ahora sobre los 2.000 kilocalorías 2.200 cuanto más bajo es menos energía tiene luego menos energía aprovecha y luego el rendimiento energético de estas plantas calculo más o menos que están sobre el 20 25% depende también de la tecnología que se utiliza pero es de ese orden es decir que solamente tiene un rendimiento siempre que vamos a obtención de energía por métodos térmicos pues el rendimiento no puede ser muy grande lo mismo que nos pasa con la combustión en calderas o con la combustión en los coches etcétera la cuestión probablemente es que al ser territorios muy limitados como el nuestro en las islas a lo mejor es ver si es recomendable este método sobre otros o al contrario yo en cualquier caso lo consideraría como un método que lo compararía con cualquier otra alternativa antes de ir a verte de no muy bien pues señor Romero yo le invito a que se sienta aquí con nosotros vamos a escuchar al resto de ponentes y si le parece dentro de un momento intervenimos de acuerdo con ellos en nuestra charla aplausos 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 aplausos